Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar el día de hoy acerca de cefalia de hipertensión. La cefalia de hipertensión es un dolor de cabeza muy intenso, provocado exactamente porque la persona tiene la presión elevada, la presión alta, entonces detona y viene la persona a padecer intenso dolor de cabeza. También se le conoce como dolor de cabeza hipertensivo, desde luego que está muy asociado con la presión alta. Vamos a ver las características de este tipo de padecimiento. Bueno, hay dolor, ¿verdad? Cefalia es dolor, generalmente es pulsátil. Se siente en la parte posterior de la cabeza, región occipital o bien en la nuca, decimos. O en la parte superior del cráneo, decimos la coronilla, ¿no? Si toda esta parte de atrás y arriba duele bastante la cabeza. Bueno, ahí a veces es muy severa. Algunas veces es moderada, pero la mayoría de las veces es severa. ¿Cuánto puede durar? Puede ser constante o puede ser intermitente. Esto tiene que ver con la presión arterial. Según los niveles de la presión arterial, es como va a doler la cabeza. Sabemos cuál es la causa, ¿no? Lo estamos mencionando, lo estamos refiriendo. Hipertensión arterial es la principal causa. La presión alta no controlada. Una crisis hipertensiva, o sea, un aumento repentino y severo de la presión arterial, puede desencadenar este tipo de dolor de cabeza. Analicemos factores de riesgo. ¿Qué incluye? Incluye obesidad, que la persona esté pasada de peso. Una dieta alta en sal, consumir mucha sal. Generalmente, esto ocurre cuando consumimos alimentos industriales. Los alimentos industriales, como las almueras, hay alimentos que para su conservación, como por ejemplo las aceitinas, tienen demasiadas sales para conservar algunos pescados a la sal. Los embutidos tienen mucha sal, aparte de que tienen sustancias químicas, tienen mucha sal. Entonces tiene que ver con la alimentación, en este caso, que tiene mucha sal. Y eso hace que detone, es un factor de riesgo, ese intenso dolor de cabeza. La falta de ejercicio también. Duele la cabeza por no hacer ejercicio. Lleva una vida sedentaria, se le dice. Hay estrés, o también por el consumo agresivo de alcohol. O bien a veces hay antecedentes familiares de hipertensión. Que la familia tiene esa propensión a padecer. Depresión arterial elevada. Hay que analizar los síntomas. Veamos algunos someramente. Dolor de cabeza pulsátil. Ya vimos, especialmente en la parte posterior de la cabeza y en la parte de arriba, la coronilla. La visión se vuelve borrosa. O sea, hay problemas visuales. Se presenta esa sensación de náusea, de vómito. Esa sensación de mareo o de vértigo. Mareo es cuando uno como que va caminando y se mueve el piso, ¿no? Como que puede perder el equilibrio. Vértigo es cuando uno está, incluso se recuesta y empieza a girar la casa, ¿no? Pero sí muy fuerte, ¿eh? El vértigo es muy intenso. Da susto. Aparte de eso, hay confusión o disminución del nivel de conciencia en casos graves. O sea, uno queda como aturdido, como atalantado, decimos. Se presenta una dificultad para respirar. Nos agitamos bastante. En algunos casos hay dolor en el pecho. O sea, como que ese tipo de dolor aplastante, ¿no? Eso es lo que sucede mayormente dentro de los síntomas. Vamos a tener que hacer tratamientos muy efectivos, ¿eh? Atendiendo, desde luego, el dolor con plantas para este propósito. Pero no es la preparación principal de la secundaria. En la principal tenemos que meter plantas hipotensoras, o sea, que vayan regulando. En este caso, bajando, ¿eh? Porque hay plantas que son hipotensoras. O sea, cuando la presión arterial está elevada, bajan la presión arterial. Hay otras plantas que la acción terapéutica es regular la presión arterial. Cuando la persona sube su presión y de pronto, en ratos, le da el bajón. Y luego, otra vez, hacia arriba y luego hacia abajo. O sea, se vuelve irregular la normalizada de su presión. En ese caso, utilizan plantas que sean reguladoras de la presión arterial. No se utilizan hipotensoras. Es según el caso. Pero para todo hay, ¿no? En la herbolaria está muy vasta, tiene de todo. Sin problema. Pero sí hay que hacer un cambio en el estilo de vida, ¿eh? Hay que buscar una dieta saludable. Hay que reducir el consumo de sal. Pero la que les digo, ¿no? Porque a veces hasta hay regulaciones gubernamentales donde no se pone el salero en la mesa. No, eso ya es nada. Contra las cantidades industriales que le ponen a ciertos alimentos. Recuerden, carnes frías, quesos, tiene bastante sal. Cremas, tiene bastante sal. Salchichas, chorizos, todo eso que viene. Así lo llaman embutido, que viene como una tripa. Eso tiene muchísima sal. Aparte de que tiene muchos conservadores, estabilizadores, saborizantes y demás. O sea, mucha química. Eso hace daño. Hay que perder peso. Si es que uno esté excedido de peso. Hay que implementar un ejercicio regular. Y la palabra regular lo está diciendo, ¿no? No de dominguito o de sábado. No todos los días. Aunque sea media hora. Y si hay que reducir el consumo de alcohol y hay que evitar el cigarrillo. Cigarrillo, pues, tiene sustancias vasoconstrictoras. Quiere decir, encogen el diámetro de los conductos sanguíneos. Por lo tanto, se eleva la presión en la automática. Hay que estarse monitoreando regularmente, ¿no? De la presión arterial. Ya hay manera hoy en día de hacerlo en casa. Y sobre todo, pues, adoptar, ¿no? Como prevención importante, ¿no? Adoptar un estilo de vida saludable ya. Implementarlo y ya dejarlo ahí. La dieta balanceada. El ejercicio. El no consumir alcohol, tabaco y demás. Pero ya, cuando se desea tener, pues, ese tipo de vida, ¿no? Grata, bonita, saludable. Sin molestia, sin dolor, sin postración. En este caso, para las personas que tienen presión arterial, pues, sí, que se les sube, ¿no? Tienen que estarse monitoreando regularmente, especialmente si tienen factores de riesgo. Hay que cumplir con el tratamiento, ¿sí? Lo prescriba un facultativo o lo prescriba en la medicina alternativa, en la medicina herbolaria. Siempre tiene que cumplir porque somos dados a abandonar los tratamientos apenas nos sentimos un poco mejor. En el caso de herbolaria, que es mi materia, cuando uno se siente mejor, no se suspende el tratamiento. Por lo menos hay que esperar una semana más, porque de lo contrario, pues, apenas se empieza uno a sentir bien. Pero bueno, como es en este caso de herbolaria, un tipo de plataforma en donde se tienen que reconstituir, se tienen que vitalizar, se tienen que reparar algunos órganos o funciones, Entonces hay que esperarse una semana más, no luego, luego, vamos a ahondar en los síntomas y signos. Decíamos de los síntomas, dolor de cabeza pulsátil, ¿sí, no? Como latidos, o sea, está pulsando, ¿no? Como si estuviéramos ahí el corazón, en la cabeza, ¿no? Eso se llama dolor de cabeza pulsátil, con pulsos. ¿Dónde duele? Hay que recordarlo, ¿no? Bueno, médicamente se dice en la región occipital. Nosotros decimos en la nuca y en la coronilla, o sea, en la parte superior y en la parte de atrás. La visión se puede volver borrosa, ¿eh? No se ve bien, o sea, dificultades para ver claramente. A veces, acompañadas por destellos o puntos ciegos, si decimos como relampaguitos que se están ahí percibiendo basuritas. Esa sensación de malestar estomacal que los puede conducir al vómito es lo que se percibe también. Hablamos de mareos de vértigos, mareos o vértigos. Es cuando hay sensación de inestabilidad. Ese es para el caso de mareos que lo describimos. Y el vértigo es cuando todo a tu alrededor gira. Ese es un recordatorio, ¿no? De cómo debe uno de interpretar ese tipo de síntomas, ¿no? Ah, también hay zumbido en los oídos. Esa sensación de sonido constante, como un pitido, como un zumbido. Ruido, ¿no? Una chicharrita, los que somos de campo, así decimos. Se escucha una chicharrita en el oído. Bueno, pues sí, lo extraño, ¿no? Sentir ahí es por hipertensión. Hay dolor en el pecho, como de presión. Eso ya es una indicativa de que hay crisis hipertensiva. Se sienten palpitaciones, ¿no? Esa sensación de latidos cardíacos rápidos, fuertes o irregulares. Ah, también importante el rubor facial. Cuando la persona tiene un enrojecimiento de la piel, del rostro. Cuando aumenta la presión arterial, pues sí, se ve uno chapeado, pero no es saludable en este caso. Puede presentarse sangrado nasal. O sea, hemorragias nasales espontáneas y frecuentes. O sea, sin que uno se golpee. Se ve uno muy tranquilo y de pronto viene el escurridero. Hasta uno se espanta, ¿no? Pero se trata de la presión arterial que está elevada y en ese momento duele la cabeza. Una sudoración excesiva. Una sudoración profusa. Sin que tenga que ver con la temperatura ambiente. O sin que tenga que ver con la actividad física. Estando uno tranquilo y de pronto empieza uno a sud y sud y sude. Dice uno, no, no es normal. ¿Qué está sucediendo? Vamos a checar la presión. A veces la persona presenta hinchazón o edema. O sea, es una inflamación. ¿En dónde? Especialmente en las piernas, en los tobillos, en los pies. ¿A qué se debe? La presión está elevada. Por lo tanto, hay retención de líquidos. Mucho líquido en los conductos sanguíneos, pues están provocando también que la presión se dispare, no se eleve. Muy importante, entonces, que tengamos un buen tratamiento, ¿no? Atendiendo a las causas, que aquí en este caso es muy simple, ¿no? Es la hipertensión arterial crónica. Porque a veces la persona tiene hipertensión, ya se cronificó. O sea, presión elevada mantenida a lo largo del tiempo sin control adecuado. Perigroso. Puede presentarse una crisis hipertensiva. O sea, aumenta súbitamente y de manera severa la presión arterial. Ya a niveles o rangos muy peligrosos. El estrés, siempre hay que estar atendiendo el estrés. Los factores emocionales y psicológicos, ese sufrimiento, esa frustración, esa ira, ese resentimiento. Bueno, todo eso que el humano se está intoxicando y envenenando. También físicamente, ¿eh? No solamente en el pensamiento, en la mente, en nuestra vida, sino también físicamente. Hay que depurarlo, ¿no? En este caso, ¿qué se diría? Resolverlo, eliminarlo de nuestra vida. ¿Por qué? Ese tipo de pensamientos elevan la presión arterial. La obesidad, vamos a otro punto, ¿no? Ese es muy sensible. Bueno, la obesidad es exceso de peso corporal. Cuando así sucede, que hay exceso de peso corporal, se está ejerciendo presión adicional sobre el sistema cardiovascular. Consecuencia, se eleva la presión arterial. Aparte, puede haber algunas enfermedades subyacentes, decimos. Puede haber enfermedad renal crónica, ojalá no. Claro, todo esto es, no deseándolo, sino mencionándolo para mayor conocimiento. A manera del sueño, cuando sobresalta uno en la noche, ¿por qué deja uno de respirar? Esa es la manera del sueño. Entonces, a consecuencia de estos padecimientos, también puede uno tener la presión arterial elevada. Tiene que ver también con los medicamentos, ¿eh? Algunos fármacos, como los anticonceptivos orales, lo puntualizo, como los anticonceptivos orales. También ciertos medicamentos para el resfriado, para descongestionarse. Pueden elevar temporalmente la presión arterial. Habrá que estar al pendiente. Bueno, pausa, corte, regresamos. Bien, seguimos platicando acerca de este padecimiento, dolor de cabeza, ¿no? Pero aquí lo que tiene que ver, lo que provoca, lo que incide para este dolor de cabeza es la hipertensión. Sí, las personas hipertensas por eso andan irritables, malhumoradas, pues sí. Imagínense esta postración de tener dolor de cabeza. Entonces, ah, decíamos que hay que tomar en cuenta, además de las causas que ya mencioné, los factores, ¿no? Porque eso contribuye al desarrollo de cefalea por hipertensión. Los medicamentos, algunos fármacos como los anticonceptivos orales, los del resfriado, imagínense. De por sí duele la cabeza con el resfriado, con la congestión. Y el farmaco también provoca la elevación de la presión arterial temporalmente, pero vaya a saber. A veces las enfermedades vasculares también nos provocan hipertensión, la arteriosclerosis, o sea, el estrechamiento de las arterias, que pueden aumentar la resistencia vascular y la presión arterial. Ahora, también tienen que ver los factores ambientales. Cuando uno se expone a altas temperaturas, y no está acostumbrado sobre todo, ¿eh? A cambios climáticos extremos que pueden afectar la regulación del flujo sanguíneo y la presión arterial. También hay que ver, ¿no? La edad. La incidencia de la hipertensión aumenta con la edad. Es más común en hombres antes de los 45 años. Y en mujeres después de los 65. Enhorabuena, son más saludables. Cuando se presenta la amnia del sueño, acuérdense que la amnia del sueño son interrupciones respiratorias durante el sueño que pueden elevar la presión arterial. Un punto que también hay que mencionar, no hay que dejarlo, ¿verdad? A un lado. El consumo de drogas ilícitas. Drogas como la cocaína, las anfetaminas, provocan hipertensión aguda. Cuidado con eso. Bueno, hay consecuencias, ¿no? Hay deterioros, o sea, aquí en este caso ya hay deterioros. Complicaciones. Que incluye dolor y malestar persistente, dolor de cabeza, ¿verdad? Afectaciones visuales, visión borrosa. Esto interfiere con nuestras actividades diarias. O la capacidad para realizar nuestras tareas con normalidad. Los mareos y vértigos son peligrosos, ¿eh? Uno puede caer, puede accidentarse en el trabajo, manejando, qué sé yo. Aumenta el riesgo de caídas y lesiones. Puede haber daño renal también con la hipertensión. Porque la presión arterial alta crónica afecta los riñones. Va a provocar un daño renal progresivo y puede aumentar el riesgo de insuficiencia renal. Bueno, además, todavía hay que platicar, ¿no? Pero bueno, está con nosotros Gregorio Rodríguez. Experto en medicina tradicional y destacado referente de la cultura botánica ancestral. Más de tres décadas de experiencia promoviendo el uso de las plantas medicinales en diversas comunidades. Se ha enfocado en el conocimiento profundo de las propiedades terapéuticas de las plantas que son para el bienestar y para la salud de manera natural. Así es que vamos a escucharlo. Adelante y bienvenido. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Claro que sí, maestro. Vamos a platicar acerca de los recursos que existen en nuestra medicina tradicional para tratar diversas enfermedades como la que estamos mencionando el día de hoy. El dolor de cabeza, ¿verdad? El dolor de cabeza, la hipertensión, son pues trastornos que se van presentando, enfermedades que se van manifestando en el cuerpo. También podemos utilizar plantas medicinales con propiedades analgésicas. En este caso me gustaría platicarles acerca del copal chino, en específico de su resina, la cual pues se obtiene de un árbol, ¿sí? Se hace una incisión en el tronco del árbol y bueno, pues se obtiene esta sustancia que en sí es la resina del árbol que al tener contacto con el aire, pues se solidifica creando una masa. Generalmente para la recolección artesanal se utiliza una penca de maguey y este copal es claro, a veces con un tono un poquito amarillento. Y bueno, pues esta resina es una maravilla, de verdad que es un recurso que se ha utilizado a través de los siglos en nuestro país, principalmente por las culturas antiguas, como pueden ser la cultura maya y la cultura mexica. Entre otras de todo Mesoamérica, que utilizaron esta resina de copal chino para atender diversas enfermedades, incluso enfermedades de origen emocional. Sí, estamos platicando que cuando una persona pues tiene pues pensamientos, tiene actitudes, conductas, pues que son un poco negativas, precisamente pues hay que atenderlo también, hay que atender esas emociones. Y para eso también tenemos el recurso que la naturaleza nos da para limpiarnos energéticamente, que es el copal chino, que usted lo puede utilizar, por ejemplo, a manera de incienso, porque así se utilizó antiguamente. En carbón, se puede utilizar en carbón caliente, se coloca el copal y lo que va a desprender es esa aromaterapia. Ese humo de copal nos va a purificar, nos va a dar una buena energía, nos va a hacer vibrar bien. Y créanme que van a quitarse ese dolor de cabeza, esa pesadez, ese malestar que tiene usted en su cuerpo, lo va a liberar. Y la salud pues se va a acercar, nos va, nos vamos a llenar de salud, porque precisamente estamos atendiendo nuestro cuerpo de una manera holística. Sí, estamos atendiendo el cuerpo, estamos atendiendo la mente y también estamos atendiendo nuestro espíritu con el copal chino. Se le llama así, quisiera hacer la mención, no porque se traiga de importación, sino que se le dice así porque las hojas del copal, del copal que utilizamos en México, pues pareciera que están un poco enchinadas, sí, son pequeñitas las hojas, aunque el árbol es grande y el tronco es grueso, de donde se obtiene. Por eso se le dice copal chino, se obtiene la resina y es la que usted va a utilizar para quitar ese dolor de cabeza que muchas veces, en muchas enfermedades, en muchas manifestaciones de estrés, de ataques de ansiedad, vamos a tener ese dolor de cabeza y vamos a utilizar el copal para eliminarlo. Bueno, antiguamente se utilizó en ceremonias religiosas, ceremonias que principalmente eran de purificación y también se utilizó precisamente porque precisamente nuestros ancestros sabían que el copal era, al quemar el copal tenían un contacto con la naturaleza especial, una especie de biocomunicación que pues nos conectaba a nosotros como personas con lo sagrado, verdad, con el creador y con la naturaleza principalmente. Bueno, hablando acerca de otros beneficios que podemos obtener del copal, pues precisamente tenemos el beneficio de que esta resina ejerce un efecto o una acción terapéutica calmante, la cual nos va a ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Por eso es que muchas veces se utiliza o es muy común que en prácticas de meditación y relajación utilicen el copal. Como lo dijimos, tiene la propiedad de aliviar el dolor, de ayudar a que haya una relajación muscular, pero también me gustaría aclarar que el copal, al ser un recurso aromático, rico en aceites esenciales, pues también vamos a aprovecharlo, lo podemos tomar, lo podemos diluir en agua o incluso en aceite vegetal, se puede macerar y se puede ingerir. Es principalmente antiséptico, nos va a ayudar a eliminar tanto bacterias como hongos, por eso es que el copal chino se va a utilizar para ayudar a atender problemas de vías respiratorias, tú ya lo mencionaste, apnea, la persona no puede dormir bien, la persona tiene dificultad para respirar, el copal chino de verdad que es una solución pues bastante eficiente para que usted pueda respirar mejor y usted pueda eliminar cualquier infección que tenga sus vías respiratorias. Personas que padecen de la digestión pueden ayudarse también con el copal chino, aquellas personas que tienen problemas de colitis, que tienen problemas de inflamación, gases intestinales también pueden ayudar ya que esa misma acción antiséptica nos va a atender problemas de origen patológico de bacterias que infectan nuestro sistema digestivo también y causan incluso diarrea, por eso el copal va a ser un gran ayudado para la salud. Hay que recordar que el copal chino también tiene poderosa propiedad desinfectante, ¿qué quiere decir esto? que no solamente sirve para purificar una persona, sino también usted puede utilizar el copal chino para purificar un lugar, principalmente en la persona que está enferma o que se enfermiza, hay que también de alguna manera purificar la recámara, el lugar donde está el paciente, el enfermo, precisamente con copal chino para eliminar las bacterias y los hongos que puedan estar afectando su sistema inmunológico. ¿De verdad que usted puede incluir el copal chino como un recurso invaluable para su salud y como atención holística para todas las enfermedades ya mencionadas e incluso más? Adelante maestro. Vamos al cual, regresamos. Bien, también proporciono un correo electrónico porque ese hace falta para que una vez que esté elaborada la fórmula podamos enviarle a ese correo que usted nos indique la fórmula para que no haya tardanza, la reciba pronto y pueda iniciar su tratamiento sin tardanza. Por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa. Esa fórmula herbal que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted cuando visite la página, cuando visite nuestra página, ahí encuentre las fórmulas que usted requiera, que usted necesite. Con la ventaja de que estando en la página, la fórmula que usted busque puede reenviar a alguien o puede pedir la fórmula a través de la tienda en línea para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar. En el interior de la república hay la ventaja, hay la promoción de que el envío o flete no tiene costo. Por lo tanto, sí conviene que haga su pedido a través de nuestra página. Ahora, la dirección de la página, anótela. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted escuchar nuestros programas en Spotify y por iVoox por Spotify y por iVoox con la voz del ángel de tu salud. La palabra, la voz del ángel de tu salud, para que nos escuche en Spotify y también en iVoox. Para comunicarse con nosotros, no se le olvide que puede hacerlo a través de exante Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel o también por Facebook con el ángel de tu salud México. El ángel de tu salud México o puede ver contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX. El ángel de tu salud MX. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa, está ubicada en la avenida Tláhuac, número 19. Es la nueva ubicación, hay que recordarlo, ¿no? Avenida Tláhuac, número 19 de colonia Los Cipreses, casi esquina con ermita Ixtapalapa. A un lado de Cómex, a pocos pasos de la estación, del metro de la estación Atlalilco, correspondencia de la línea 8 y la línea 12. Esto queda en la alcaldía de Ixtapalapa. Anote el teléfono para que le den más informes. 55 56 32, 92 58, 55 56 32, 92 58, donde está el parado de los microbuses que van a Minerva, para mayor referencia. Tienda en la Villa, Ciudad de México, está ubicada en calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego, a una cuadra de la Basílica, una cuadra de la estación del Metrobús, Estación Garrido, y a una cuadra de la estación del Metro, Estación Villa Basílica. Anotamos teléfono 55 15 49 00 61, 55 15 49 00 61. En la Ciudad de México, tienda en el Pasaje Catedral, en el Centro Histórico, ubicación es República de Guatemala, número 10, interior 122, primer piso, junto al elevador. Centro Histórico de Ciudad de México, atrás de la Catedral Metropolitana. Tomamos nota del teléfono 55 21 27 85 44, 55 21 27 85 44, metro cercano, metro Zócalo. Tienda en Chalco, Estado de México, ubicada en la avenida Cuauhtémoc 36, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al banco HSBC en Chalco de Díaz Covarrubias, Estado de México. Anotamos teléfono de Chalco 55 59 82 73 72, 55 59 82 73 72. Tienda en Texcoco, Estado de México, ubicada en Nicolás Bravo 214, Nicolás Bravo 214, subiendo primer piso, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la Catedral en Texcoco, Estado de México. Tomamos nota del teléfono para más informes, 59 56 88 67 76, 59 56 88 67 76. Tienda en Naucalpa, Estado de México, en San Bartolo, Naucalpa, Estado de México, la ubicación es Avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpa, Estado de México. Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpa, Estado de México, frente al Salón de Eventos Flamingos. Frente al Salón de Eventos Flamingos, el teléfono, 55 53 57 24 74, 55 53 57 24 74. Bien, momento ya de elaborar la fórmula herbal, por cefalea, por hipertensión o dolor de cabeza por presión alta, es lo mismo. Síntomas y signos, para identificar el padecimiento es dolor de cabeza pulsátil, generalmente localizado en la parte posterior de la cabeza y en la parte superior del cráneo. Visión borrosa, náuseas, vómitos, mareos y también zumbidos en los oídos. Confusión o disminución del nivel de conciencia, dificultad para respirar y en algunos casos dolor en el pecho. Elevación significativa de la presión arterial, palpitaciones, rubor facial, sangrado nasal, sudoración excesiva o hinchazón o edema. Especialmente el edema en las piernas, tobellos y pies. Bien, esa es manera de identificar a través de la sintomatología el padecimiento de la solución. Vamos anotando, las plantas son ginseng del sur, cocolmex, espina de burro, flor de camarón, nugal de castilla, copal chino. Nuevamente, ginseng del sur, cocolmex, espina de burro, flor de camarón, nugal de castilla, copal chino. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma después de cada alimento, se toma después de cada alimento. Entonces, las cápsulas, vamos a mencionar las cápsulas. Lecitina de soya con picolinato. Cetona de frambuesa con vitamina B3. Calderona con vitaminas y minerales. Albajaque. Nuevamente, lecitina de soya con picolinato. Cetona de frambuesa con vitamina B3. Calderona con vitaminas y minerales. Albajaque. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. El suplemento adicional, coadyuvante del sistema inmune y de la fórmula, es el elixir que contiene maracuyá. Elixir con maracuyá, la clave 18-19. Claves 18-19. Y se toma un vasito, dos ficadores en la mañana a levantarse y otro vasito, dos ficadores antes de acostarse. Dos vasitos, dos ficadores al día. Uno en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse diariamente. Vamos al corte, regresamos pronto. Bien, continuamos. Vamos ahora a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica. Vamos a elaborar las fórmulas verbales que quieren. Lo hacemos con mucho gusto, así es de que iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Eva Rodríguez Loya. Otra vez, por favor. Eva Rodríguez Loya. Eva Rodríguez. A tus órdenes, adelante. Ah, mire doctor, tengo un problema de asitis y cirrosis hepática y problemas cardíacos. Entonces los médicos que yo he visto, pues no me dan una solución, me dan puro para hacerme estudios y estudios. Sí. Y no, no. El cardiólogo que vi al final, pues antes de todo me propuso, hay que, yo creo que hay que necesitar un marcapaso, pero todavía no tenía yo ningún estudio de él. Entonces, mi mayor problema es que mi estómago está bien inflamado. Sí. Entonces eso es lo que más... Tiene mucho líquido. Mucho líquido, sí. Ajá, sí. Pero este tipo de inflamación hepática o cirrosis hepática, ¿no es alcohólica o sí es alcohólica? No, jamás he sido alcohólica ni fumadora. Bueno, es otra cosa. ¿Qué más? Esos son los principales problemas que tengo. Problemas cardíacos. Sí. Asitis, como me lo han dicho en los estudios que me han hecho. Sí. Y cirrosis hepática. Sí, ya noté todo eso. Pero no me han diagnosticado realmente, así que ya esté el lado hepático en, ¿cómo es? A y B, me parece. Ese es un problema. Es un problema hepático. Es una infección, ¿no? Sí. Y nunca me han puesto una transfusión de sangre, que es también lo primero que a mí me preguntan, y que si he tomado mucho, yo nunca en mi vida he tomado alcohol. Bueno, entonces... Yo creo que sí comía mucha carne roja. A ver, no, no tiene que ver. Mira, Eva, entonces vamos a concluir. Tu cirrosis hepática no es alcohólica, tú no has tenido infecciones hepáticas tampoco, entonces tienes asitis, tienes problemas cardíacos. Entonces, sobre eso tenemos que manejarnos, nada más, sobre lo que tú me estás refiriendo. ¿Qué edad tienes? 69 años, doctor. ¿Cuánto pesas? ¿Cuántos kilos pesas? Peso como 54 kilos aproximados. Sí. Pero bajo más de peso cuando llevo una dieta de pura verdura, pescado y pollo, bajo demasiadísimo de peso. Bueno, ¿qué más, este, tu estatura? Estatura como 1,42. Bueno, pues con esto nos manejamos, ¿no? Para hacer la formulación, problema hepático severo y también cardíaco, ¿no? Con esto podemos dirigir muy bien una formulación. A ver, vamos entonces anotando la fórmula para estos propósitos de, pues, recuperar esos dos zonas tan importantes. Entonces sería chuchupastle, hoja de guanábana. Utilizamos también tapiro, chicalote, cualichi también, chilillo. Me entiendo las plantas, chuchupastle, guanábana, hoja, tapiro, chicalote, cualichi, chilillo. Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso, ¿eh? Es lo que hay que tomarla, como agua de uso. Vámonos con suplementos. Utilizamos clorofila natural, levadura de cerveza, hongo linci, bechu con fenilaranina. Nuevamente mencionamos clorofila natural, levadura de cerveza, hongo linci, bechu con fenilaranina. Estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, con Luis Bornella. Bien, adelante, te escucho. Sí, disculpe, que hiciera un tratamiento para mi hija. Con mucho gusto, ¿qué edad tiene ella? Ella tiene 14 años. 14 años, ¿qué le sucede? El médico le diagnosticó disautonomía del sistema nervioso central, presión baja, ortostática, y tiene quistes en los ovarios, quistes en los senos y tiroideos. También tiene quistes tiroideos. Sí, tiroideos de senos y en los ovarios. ¿Qué más? Tiene eso, presuntamente ovario poliquístico y disautonomía, se podría decir, cardíaca o también de origen del sistema nervioso. Eso sería todo. Sí, es una situación nerviosa. Pero bueno, tiene que ver también con lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a hacer la fórmula. Vamos anotando la fórmula para ella, es la siguiente. Tlanchichinole, nogal de macadamia, hierba de la golondrina, tlacopatli, calaguala, albajaque. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Vamos con suplementos. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, pues estuvimos platicando el día de hoy acerca de este padecimiento, el olor de cabeza. Estuvimos platicando del copal, de... Bueno, así se le nombra, ¿eh? Viene del náhuatl copali y se refiere específicamente a la resina aromática que se obtiene de algunos árboles, que así se le llama también copal, pero es del género bursera. Nos explica bastante claro Gregorio Rodríguez, que se utiliza a sí mismo, ¿eh? Desde tiempos muy ancestrales y en muchas culturas del mundo, en rituales ceremoniales. Esta resina es conocida cuando se quema, se pone en las brazas de carbón, un aroma agradable. Sus proveedores son purificadoras, muchas personas lo utilizan para cosas de la buena vibra, ¿no? Pero nosotros lo utilizamos como una planta medicinal excelente para alejar dolores orgánicos, alteraciones orgánicas que están provocando molestia, postración. En este caso, para la persona con un dolor de cabeza por presión arterial, sí que es difícil de manejar. También, pues, tiene efectos sobre la presión arterial. Nos da esa ventaja, ¿no? De que aparte es hipotensor este tipo de producto vegetal. Es un producto, ¿no? Realmente no es una planta en sí, porque es la exudación de este árbol, la bursera, que de épocas precolombinas se utiliza para lo mismo, imagínense. Tiene la prueba del tiempo. Además es una planta que, imagínense otra vez, es el sistema inmune del árbol. Cuando nosotros ingerimos el sistema inmune de un árbol, somos afines con el árbol, somos afines con la naturaleza. Nosotros pertenemos a la naturaleza y, por lo tanto, estamos adquiriendo un sistema inmune poderosísimo. Exactamente para eso es protección y defensa de nuestro organismo a través de esta planta, el copal chino. China es una variedad, ya me lo explicaron, porque la hojita está chinita, así le decimos en México, ¿no? Aunque las cosas estén láceas, cuando tienen esa curvita, les decimos China, ¿no? Así está su árbol con esas hojitas. Bueno, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Gregorio Rodríguez, muchas gracias por tu participación. Gracias, maestro. Hasta la próxima. Me despido con una frase de Carlos Santana. Si llevas alegría en tu corazón, puedes sanar en cualquier momento. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. 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 El Ángel de tu Salud.